yo nunca había visto un carro de estos en vivo qué es esto lo que es no saber pensé que la entrada era abajo y abajo otro restaurante yankees vamos para allá vamos para allá vamos para allá los yankees esto es para las carnes las pinzas para el lunch y los platos grandes los encontramos acá me revive toda la comida vamos a probar la bebida en esta agua honestamente me gusta sabe cómo al que hacerse brutal pero no me gusta disculpen por tanto ignorancia me trajeron la picaña creo que la picaña de tener buen sabor vamos a probarla y vamos a decirle a ver así que vamos a ver quizás estoy mal pero un poco de sal que les falta nada más aparte de la carne que lo comemos allá en el rancho creo que ésta es la segunda mejor que no es la mejor que hemos probado bien vamos a ver así le parece bien o deseo una más una mano muy un provecho por aquí para que de sus acompañantes tenemos un majado de papa bananas caramelizadas y polenta fries un provecho una cosa tan brutal no me lo esperaba no me lo esperaba no se por donde entrar solo te cobran 40 pesos los 40 pesos te dan los panes que saben no me recuerdo que fue que me dijo que era un tocho toda la comida que está allá y el gran carne de cordero de cerdo y este picaña bueno no se me imagino esto es aparte de papa pero yo la llamo morir soñando pero dice una muchacha que no que es algo diferente digo así se le dice en república americana pero esto tiene un sabor por 40 pesos vale la pena lo que lo hace especial es este fuego de chava es que estamos frente al mar en san juan entre al frente está condado y aquí a san juan veremos la vista una cosa una cosa una cosa sirve una picaña ¿también? sí sí con la pizza me asiste por favor así está bien o es un pedazo más ¿estuvo bien o una pizza? un pedazo brutal la atención de estos tipos me siento como en España juntaron estos tipos son españoles ya que nuevamente sí entiendo como la carne la filetea es difícil ponerla como sabor pero voy a poner un poco de sal porque es lo que siento que le da falta un sabor un sabor seguimos con rojo bueno vamos a terminar muy buena comida espectacular caballero churrasco bueno esto sí me está making wrap steak sí para el niño sí aprovecho gracias me dieron unos cuantos cortes que no quiero sonar ignorante pero lo soy ok nunca había tenido estos cortes probablemente yo los había comido pero nunca había tenido estos cortes en mi vida ok con tanta comida acá no sé qué hacer pero vamos a seguir probando me dijeron que era un bollo como el tocineta es como un bacon algo han envuelto con un bacon el queso se me olvida que queso es pero tiene un sabor como el viejo también vamos a probar lo que yo le digo bueno yo le digo me ir soñando porque así es como la conozco le eche con limbo vamos a hacer no 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 está bien gracias está bien está bien si le parece bien o que no está bien no no tengo el tiempo para estar explicando cada una de las carnes que me trae me trajeron otra más me trajeron cerdos también pero el pan en las cosas en realidad es una experiencia de otro nivel no sé por qué nunca había visitado fuego de chavo fuego de chavo pero el sabor de la comida se puede comparar con ustedes de Brasil la atención que tiene y el hecho de que está enfrente de acá de del mar en San Juan lo hace más especial no sé cómo explicarlo nada más me toca visitarlo mucho ustedes deciden en realidad los vuelos no costan mucho lo que sí es caro acá es rentar un carro el restaurante no está bueno la comida pero me siguen trayendo de toda carne pero no me traen más tirraña ni carne de cordero la idea es que pruebe todas las comidas el problema es que no me están trayendo la carne más buena la carne más fina eso es lo único que puedo decir pero atención estas bebidas que te dan y qué sé yo peregrino espero que no sea alcohol que sí para acompañar la miel sí esa miel sí al lado al lado me ha sorprendido una vez más la tensión en este lugar es brutal no puedo definirla de otra manera es brutal mire mi estómago yankee gordos mi estómago gordos gorda y ahora voy a hablar conmigo iba a comerme esto pero creo que queda para después porque me han traído queso frito se come con miel queso me ha quedado por favor ahí la no 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 nada no no Pero igual se les agradece Oigan Queso Frito Con miel Para acompañar Cuando me dijo quiere que le de miel Pensé que asqueroso Pero lo dejé Que me la pusiera al lado El sabor que tiene Es brutal Vamos a probar esto Que no se que es pero Ah parece papa Es papa entonces Papa con queso No Es algo diferente Igual Igual ya estoy lleno No puedo mas Pues Nada No se que gente pero Está bien O que Yankee bienvenido al video Y esto para que sirve Estamos en San Juan Y a un extremo Allá Tienes el mar Ahí Ahí en un instante Tienes el mar El puente de los dos hermanos Y allá Al otro lado Tienes condado Y al lado Tienes el moro Tomeando esta bebida rara Que nunca la había tomado Se llama Pellegrina Y nada Para que sea más elegante Te la tomas en una copa Que solo es agua Con burbuja Y alrededor Tienes toda esta vista brutal Ni todas las demás cosas Que se pueden ver alrededor Ahora Siempre Tengo esta pregunta Y por eso tengo este segmento Que se llama Y esto Para que sirve Si no se puede disfrutar Pienso que cabe en el segmento Y esto Para que sirve Tienes 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 Gracias.